Con su venia, diputado presidente. Para presentar y fundamentar mi propuesta de iniciativa de reforma de ley, quiero contarles una historia, la historia de Julia, que es la historia de un gran número de mujeres en nuestra ciudad y en nuestro país. Julia es una mujer de 47 años de edad, quien conoció a Luis cuando ella tenía 30 años de edad. Luis prestaba sus servicios como médico general del Instituto Mexicano del Seguro Social y ella acudía como derechohabiente al IMSS. Así surgió una amistad y más tarde una relación amorosa. En el transcurso de la relación entre Luis y Julia, Luis prometía constantemente que estaba a punto de divorciarse de su esposa. Al año de la relación con Julia, ella quedó embarazada y nació su hijo Daniel. Y mientras este tiempo transcurría, Luis iba y venía de la casa en que hacía vida familiar con su esposa a la casa de Julia, con quien también hacía vida familiar, aunque no habitara en ella. Al nacer Daniel, Julia dejó el trabajo debido incluso a que Luis se lo solicitaba para que se hiciera cargo directamente de su hijo, porque él se encargaría de su manutención y la de su hijo y que nada les faltaría. El divorcio de Luis nunca se concretó. Aunque Luis cumplía con la manutención de ambos, no siempre alcanzaba para todos los gastos. Julia entonces comenzó a vender productos por catálogo para complementar los gastos en casa, aunque sin dejar de estar a cargo de su hijo Daniel y de las actividades propias del hogar. Sin embargo, cuando Daniel cumplió los 20 años, su papá dejó de hacerse cargo de la manutención y su madre ya estaba cercana a cumplir los 50 años de edad. Esta historia que acabo de narrar, demasiado abreviada, es importante no sólo porque es la historia de muchas mujeres que en su relación con el padre de sus hijas o hijos no está reconocida ni como concubina ni como cónyuge, pues se trata de relaciones que se tienen en paralelo a estas figuras. La trascendencia de la historia es para ilustrar que hay mujeres que han dedicado su vida al cuidado de sus hijas o hijos, abandonado en su posibilidad de desarrollo personal para construir su propio patrimonio. Y el tiempo dedicado unilateralmente al cuidado de los hijos o hijas en común con otra persona, ha permitido que esa otra persona sí pueda construir su patrimonio a costa del tiempo de las mujeres que son mamás de hijas o hijos fuera del matrimonio o concubinato, que al quererse integrar a la vida laboral se encuentran en desventaja por edad y por falta de experiencia, además de que aproximadamente es a los 50 años cuando están iniciando la construcción de un patrimonio propio. Es por ellas que vengo a esta tribuna a presentarles esta iniciativa que adiciona un artículo al Código Civil del Distrito Federal para otorgar alimentos a personas unidas por una relación de pareja estable siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias. Que la relación de pareja esté fundada en la afectividad, el consentimiento y la solidaridad libremente aceptada. Que tengan una relación de convivencia permanente aunque concurran con respecto al deudor alimentista diversas formas de convivencia como el matrimonio o el concubinato. Que como resultado de dicha relación se hayan procreado o adoptado hijas o hijos. Que se acredite que existe dependencia económica para que la autoridad judicial determine, tomando en cuenta las circunstancias del caso, la obligación de dar alimentos no nada más a las hijas o hijos, sino a la pareja. A manera de compensar su contribución indirecta a la construcción del patrimonio del padre de sus hijos o hijas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado sobre el tema y ya sentó un precedente importante ya que reconoce derechos alimentarios a la mujer que no se encuentra en el supuesto de cónyuge o concubina siempre y cuando concurran determinadas circunstancias previstas en la iniciativa que presento a su consideración. Por último, considero que de no regular este tipo de relaciones solo genera más desigualdad y vulnera el principio de no discriminación. Además, favorece y nutre la cultura machista, lo que la doctora Lagarde llamó el complejo cultural masculino que refiere a la habilidad de los hombres a costa del sometimiento de las mujeres expresado en la casa chica, sin pensar que esta casa chica en casi todas las ocasiones es la expresión de vínculos familiares y por ello debe ser de orden público y de interés del Estado. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Diputada. Diputado. Sí, diputada Paula. Sonido. Para solicitarle a la diputada Valentina Batres si nos permite suscribir su iniciativa como grupo parlamentario. Como grupo parlamentario.